Ya estamos en el tramo final de la catequesis, en teoría la mayoría de los encuentros ya han sido dados, son los últimos. Nosotros concluimos con los de comunión y confirmación, el periodo de formación ya con las confesiones, los ensayos de las celebraciones. Las confirmaciones acá van a ser el sábado 16 de noviembre por la tarde y las primeras comuniones el domingo 17 por la mañana. Esos son los chicos que ya concluyen la formación de la comunión y la confirmación. Los de primer año de comunión, ellos todavía van a continuar un tiempito más hasta completar los temas de la catequesis. Así que yo creo que vale que no estemos pensando tal vez tanto en el tiempo, sino que pensemos en la formación que uno va recibiendo y que pueda ir avanzando. ¿Se va a realizar algún tipo de cambio para el año que viene en cuanto a la catequesis? Bueno, la arquidiócesis de Salta hace varios años viene primero haciendo un programa piloto con algunas parroquias en la ciudad de Salta, considerando el tema de lo que se conoce en la catequesis como la iniciación cristiana. Entonces nosotros ciertamente no hemos implementado todavía el plan de la catequesis de la iniciación, entonces estábamos pensando que sería posible de que pudiéramos comenzar el año que viene. Esto va a generar un desfasaje en algunas situaciones, porque en este plan de iniciación cristiana la confirmación se recibe primero y después la primera comunión. Entonces estamos tratando de acomodar la carga y adherir ciertamente a esto que manda la arquidiócesis de Salta. Venimos trabajando en alguna medida ya con algo del sistema, porque la catequesis se viene dando en manera coordinada con el año, con el ciclo litúrgico. Entonces cada vez que está por llegar, por ejemplo, a la Pascua, nosotros ya el fin de semana anterior ya hemos dado toda la Semana Santa y la Pascua, entonces los chicos que participan de las celebraciones mínimamente tienen una idea de lo que se está celebrando en la litúrgica. ¿De qué se trata esto de la iniciación cristiana o en qué cambia con respecto a la catequesis? La confirmación se daría al comienzo, o sea que pequeñitos sin haber hecho todavía la comunión van a recibir la fuerza del Espíritu Santo, que complementa, que completa la formación que es la fe que se ha recibido en el bautismo y después con un poquito más de conciencia poder acercarse a la Eucaristía. Igual ir tomando conciencia en cuanto a los sacramentos, el sacramento de la reconciliación, la confesión. Usted sabe que a la zona de antes es un poquito dura para las confesiones. Solamente se confiesa en cuanto haya obligación de algún sacramento como el de la catequesis, de la comunión, la confirmación, o si es padrino o madrina. Entonces ir formando a nuestros pequeños en ese hábito de la confesión frecuente para poder recibir a Jesús. Ahora ya por último se viene una etapa muy importante, un tiempo muy importante para la parroquia y es justamente la fiesta patronal. Así es, en noviembre es el mes patronal, el 31, el último día de octubre, con la solemnidad víspera de la solemnidad de todos los santos, entronizamos la imagen del Sagrado Corazón de Cristo Rey y entonces nos preparamos para iniciar el tiempo de novena el 15, viernes 15 de noviembre hasta el sábado 23 y el domingo 24 de noviembre, que es la fiesta de la solemnidad de Cristo Rey. Estaríamos celebrando nuestra fiesta patronal. Igual en el mes, al comienzo del mes de noviembre, como venimos haciendo hace varios años, celebramos la misa en distintos barrios para estimular a la gente a la participación en la novena, en la fiesta patronal. Además nos alegramos de que la fiesta se va a realizar acá al frente de la iglesia, han adoquinado la calle, aquí es todo muy bonito. Entonces el desfile, todo vamos a unificar nuevamente. Años anteriores se estaban haciendo los desfiles por la mañana y la celebración, la misa y la procesión por la tarde. Ahora vamos a hacer todo de manera conjunta con el municipio. ¿El día central entonces se va a celebrar por la tarde? El día central sí, todo por la tarde. No va a haber actividades a la mañana. Santa misa, acá hacemos así, ¿no? Santa misa primero, después procesión, hemos cambiado el recorrido de la procesión. Y después de la procesión, el tradicional desfile. Yo me imagino que los gauchos vendrán a pedir permiso al cura párroco para iniciar el desfile en honor a Cristo Rey. Y que de ese modo podamos compartir acá, a frente del templo parroquial, la celebración de la fiesta Cristo Rey. Vos has visto que acá es atípico, el lugar donde está la iglesia, en casi todos los pueblos, la iglesia está frente a la plaza central. Acá estamos un poquito retirados de la plaza central, pero entonces yo creo que va a ser muy bonito que recuperemos todo. ¿En los próximos días se va a conocer el cronograma ya de las fiestas? Sí, sí, sí. Dios mediante para el día 31, que el día de la entronización, ya estarán repartiendo los programas. Igual hoy, esta tarde, mañana ya estaremos en los estados también, a través de las redes sociales, el Facebook de la parroquia, colgando el programa, para que la gente conozca las actividades, de los horarios y todo aquello que nos va ayudando a hacer mejor las cosas y anticipadamente.